Los ciudadanos chinos ahorran el 39% de sus ingresos, son los mayores ahorradores del mundo. Mi nombre es Fernando Astorga, soy emprendedor, inversor y coach financiero. Antes de comenzar el video te quería pedir que te pudieras suscribir, activar la campanita, dar me gusta y si gustas poder dejar algún comentario para poder interactuar con ustedes. Para nadie es un misterio que los ciudadanos chinos son extremadamente ahorradores. Ellos ahorran el 39% de sus ingresos, lo cual los ubica en el número uno de los ciudadanos más ahorradores del mundo por sobre Alemania e incluso por sobre Suiza. Los chinos tienen una capacidad de ahorro impresionante. El sistema de ahorro que tienen fue inventado cuando tenían épocas de escasez económica. Utilizaron el ahorro como base económica del desarrollo de su propia sociedad. Uno de los puntos importantes que tienen los chinos es de que ellos piensan más en el largo plazo que en el corto plazo. ¿Por qué? Ellos ahorran hoy día pensando en que van a juntar un capital para poder invertirlo el día de mañana y que eso les fructifique. Por otro lado, tienen con buenos ojos el emprendimiento y que pueden generar riqueza con él sin importar la cantidad de tiempo, hora, empeño y sacrificio que le tome utilizar cada día. El secreto que utilizan ellos es que todo lo pagan absolutamente al contado, al cash. No se endeudan absolutamente con nada. ¿Por qué? Porque los intereses para ellos significa que están quemando su dinero. Por lo tanto, a ellos solamente les importa comprar al contado. Si no lo tienen o no lo pueden comprar, significa para ellos que no se lo merecen. Por lo tanto, siguen trabajando, ahorran dinero hasta que se lo puedan permitir. Es importante para ellos también el hábito del mes con mes, ya que tienen que fijarse una meta y con esa meta ellos van separando una parte de su dinero que, como dice la estadística, un 39%, pero la verdad que hay ciudadanos chinos que ahorran más que eso y otros un poco menos. Pero el promedio, imagínate, es un 39%. En otros videos, anteriormente te he dejado información en el video y te he dicho que es un 10% lo recomendado para comenzar a ahorrar. Hay personas que ni siquiera le alcanza el 10% para poder ahorrar. Imagínate, ellos utilizan casi un 40% de sus ingresos, lo cual, si lo multiplicamos al año o a los años, representa una gran suma de dinero y si lo vemos con un interés compuesto, es una enorme cantidad de dinero. Otro de los secretos que tienen los ciudadanos chinos son demasiado estructurados con el tema de sus finanzas personales. Saben a ciencia cierta en qué gastan, cómo lo gastan, cuándo gastan, cuándo y cómo reciben su dinero, identifican sus fuentes de ingresos y eso lo hace ser un pilar importantísimo para determinar el futuro económico de ellos mismos. Bueno, un tema que no podemos negarlo y que todos nos hemos percatado es que los chinos siempre están regateando los precios. Siempre hay una negociación con ellos. Yo he hecho algunos negocios con algunos chinos, evidentemente ellos te están regateando o están buscando una mejor oferta o te hacen algún ofrecimiento, cosa de que a ti te tientes y puedan salir ganando ellos en el fondo. Entonces, ellos siempre están buscando un menor precio. No quiere decir que no lo puedan pagar o no se lo puedan permitir, sino que buscan un mejor precio para hacer rendir mucho más el dinero. El excedente que generen ahorrándose lo que te están negociando a ti, los utilizan para poder seguirlo multiplicando mucho más con otro negocio. Los ciudadanos chinos saben muy bien la diferencia entre el deseo y la necesidad. Por ejemplo, no es lo mismo que tú desees tener un computador a que tú necesites tener un computador con ciertas características para tu trabajo, para poder sacarle rendimiento a tu profesión, porque tú puedes tener una necesidad inmediata, ¿cierto?, de poder adquirir un bien. A lo mejor tú estás gastando mucho más de lo que realmente tú necesitas. Como consejo, siempre es importante evaluar tu presupuesto, ver para qué quieres el producto, ver si realmente puedes ahorrarte algún dinero comprando otro producto, que no quiere decir que sea más malo, pero que se decude más a tus necesidades. Más que un deseo, siempre sea una necesidad. Es algo que los ciudadanos chinos lo tienen más que claro y es por eso ellos prosperan tan rápidamente en absolutamente todos los países que están. En todos lados de Latinoamérica, los vemos en Europa, los vemos en Estados Unidos, los vemos en distintas partes del mundo y ellos prosperan absolutamente en todos los países. ¿Por qué? Porque aplican la misma disciplina que las tienen desde su tierra en China, las aplican en distintos países del mundo y siguen siendo igualmente de eficaces. Uno de los secretos chinos es de que ellos no utilizan crédito, no van a un banco y piden dinero prestado. Eso no lo hacen. Se ayudan entre ellos. Se van pidiendo dinero prestado, pero sin interés. Entonces, de esa manera le permite a las personas comenzar a crecer más rápidamente y no estar comprando lo caro. Como te mencioné, ellos ayudan entre sí. Es algo muy similar como lo hacen los judíos también ayudándose entre ellos. Hablo de esto en un video que realicé anteriormente, así que te lo dejo aquí. Otra cosa que tienen los chinos es que ellos compran barato. Siempre dicen barato, barato. Ellos tratan de solamente comprar lo estrictamente necesario para sus vidas y lo otro lo permiten para un ahorro. Entonces, ellos se privan mucho en un comienzo, ahorran todo lo que más pueden y luego, en el futuro, cuando ya son adinerados y acaudalados, se permiten los lujos que siempre quisieron. Pero primero, el trabajo, el esfuerzo, el ahorro y luego los lujos. No el lujo como muchas veces lo utilizamos en nuestra sociedad, que primero juntamos un dinero y lo primero que hacemos, adquirimos lujo y luego nos comemos ese dinero y nos podemos seguirlo multiplicando. Entonces, la idea para que siga creciendo nuestro capital es, primero, trabajo, ahorro, inversión, repetir el ciclo y una vez que ya estemos consolidados, nos podemos permitir los lujos que tanto queremos. Otra cosa que tienen los ciudadanos chinos, que hay que tenerlo muy en cuenta para nuestra sociedad, es que ellos no postergan las cosas. Les gusta hacer las cosas de manera inmediata, rápida, cerrar los negocios lo más rápido posible. No le dan tanta vuelta como le damos aquí en Occidente, porque ellos quieren sacar el provecho lo más rápido posible. Ven la oportunidad y la toman, la hacen. Eso es algo que nosotros no lo hacemos o lo hacemos con mucho menos frecuencia que ellos, pero es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y considerarlo, que es uno de los secretos que tienen ellos para poder tomar buenas oportunidades de negocios. Una cosa que tienen ellos, que hay que recalcarla, y absolutamente lo hemos observado todo, es que son muy constantes, muy disciplinados, muy esforzados, sacrificados. O sea, ellos están dispuestos a trabajar de lunes a lunes, están dispuestos a trabajar feriados, tiempo que regularmente una persona común no está dispuesta a realizar. Están dispuestos a realizar los sacrificios que sean necesarios con tal de obtener sus resultados y sus éxitos. Cosa que yo realicé durante mucho tiempo. Yo en mis negocios los trataba, trataba de funcionar como los chinos. Los negocios estuvieron trabajando por más de cinco años sin cerrar ningún día, ningún día, ningún día. Tenía todo un récord. ¿Por qué? Primeros de enero, 25 de diciembre, fiestas patras y siempre operativos. Bueno, ese es un secreto que hay, la excederancia y la tenacidad, porque tú acostumbras a tu público a estar completamente operativo. Y eso obviamente cuando están las fechas así, tú ganas más porque pocas personas están dispuestas a hacer esos sacrificios. Te lo recomiendo que lo puedas hacer, sobre todo si estás comenzando algún emprendimiento, algún negocio, que en un comienzo es fundamental hacer esto, ya que tú sacas la diferencia con respecto a tu competencia. Hay un refrán chino que dice, ahorra hoy para poder comer mañana. Este refrán es extremadamente sabio, ya que muchas veces nosotros ganamos nuestro dinero y lo consumimos al 100%, lo quemamos completamente y volvimos a estar pobres y nuevamente empieza otro siglo, tenemos que esperar el sueldo y repetir el proceso y nuevamente quedamos sin dinero. Los chinos son como verdaderas hormiguitas que van juntando poco a poco, van llenando su cajita, los van gestionando bien, los van administrando bien, van acumulando riqueza, ¿para qué? Para el futuro poder utilizarlo y poder vivir de esto mismo. Ellos no viven el día a día, no viven para el día, sino viven para el futuro, pensando que si gestionan bien sus recursos hoy día, el día de mañana van a poder asegurarse para ellos y sus familias de tener recursos y no estar pasando apreturas ni situaciones apremiantes. Yo he conocido varios ciudadanos chinos, de hecho he hecho negocios con varios de ellos, y ellos son extremadamente ordenados, disciplinados, tratan de cerrar rápidamente el negocio, van muy al grano y directo con lo que te están diciendo, no les dan muchas vueltas a la situación, y la verdad que uno tiene que adaptarse para comunicarse con ellos de cierta manera. Es cierto, hay una barrera idiomática, la mayoría manejan el español o el inglés o el francés o dependiendo del país que donde estén, pero cuando están hablando de dinero entienden automáticamente y rápidamente, así que son personas muy habilidosas con el dinero. Es algo que lo enseñan de generación en generación también, al igual que los judíos. Es una verdadera cultura del ahorro, una cultura del ahorro, y eso es algo que nosotros debiéramos valorar, de que como China es la segunda superpotencia del mundo y creció durante más de 30 años sobre 10%, incluso 20%. Sé que también te dejo un video acá sobre la crisis inmobiliaria que tiene China. Salvo estas situaciones, China es un gran país, son muchos millones, son más de 1.300 millones de habitantes, pero que en la mayoría saben gestionar bien su dinero, saben generar riqueza, saben generar abundancia y prosperidad. Espero que te haya gustado este video, que lo hayas disfrutado, que podamos aplicar este tipo de pensamientos o este tipo de culturas que son distintas a las nuestras, pero que hay algo en común que tiene, que es el crecimiento personal, el crecimiento financiero, libertad financiera, que se puede lograr, que no te digan nunca que no se pueda hacer, porque sí se puede. Este contenido es para personas que quieran surgir, salir adelante, esforzarse, sacrificarse, que tengan la mentalidad completamente abierta como para poder alcanzarlo y lograrlo y que se comprometan. Hoy para ayudarte a ti, a que tú puedas prosperar, salir adelante, luchar por tu vida y que puedas surgir. Que eso es lo que me motiva a hacer estos videos para ayudarte a prosperar. Recuerda que si te gustó este video, puedas suscribirte, dar like, activar la campanita y dejar algún comentario para ver qué te parece la sociedad china, cómo utilizan su sistema de ahorro y cómo lo podríamos implementar nosotros, al menos algunos tips. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!